Caídas en el IBEX que pierde los 9.300 puntos tras la amenaza de Trump a China. La guerra comercial vuelve a sacudir los mercados. Dentro del selectivo español destaca Telefónica que publicará resultados este viernes. Ojo también con Día después de que el Ether One elimine por completo la condición de afectación mínima de su OPA. Caídas también en el petróleo en Asia y en el resto de Europa y Wall Street. Las bolsas de Estados Unidos anticipan marcadas caídas tras este nuevo hordago de Trump al gigante asiático que pasa por elevar los aranceles a China.